Así que muy bien amigos, esta es la expectativa de la fábrica de pizza, esta es pizza de oso y la realidad es... ¡Ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Me gustaría que me comentaras aquí abajo si conoces qué banda es la que está aquí en mi playera y cuál es tu canción favorita de esa banda Entonces escriben en los comentarios para yo verlos todos y darle like No sé si recuerdan amigos que Palomita, dentro de los regalos que me dio para Navidad, me dio esta caja que está aquí Esto, amigos míos, es algo que se llama fábrica de pizza, mi alegría ¡Es para hacer pizzas! ¡Vean! ¡Como esas pizzas! ¡Como esos niños felices! Y bueno, ok, realmente mi primera idea era, bueno, pues poner a prueba esto A ver qué tan ricas saben estas pizzas que se puede preparar aquí E intentarlo hacer un experimento Pero y que ¿sabes qué? ¡No! ¿Por qué no? Si sabemos que esta marca tiene pues como que más cajas para preparar comida Si se puede decir así Entonces ¿por qué no comer un día entero puras comidas de tipo estos juguetes? Y compartirlo con ustedes Así que amigos míos, vamos a desayunar, comer y cenar Estas comidas que vemos aquí Que son, bueno, unos... ¡Ay no! ¡Se cae el micrófono! Unos juguetes para niños Probablemente a lo mejor muchos de ustedes lo conozcan Y bueno, vamos a empezar con el desayuno Porque amigos míos, tengo mucha hambre ¡Hambre, hambre, hambre! Así que para desayunar elegí unas ricas zonas porque Es algo que se antoja en el desayuno junto con un cafecito Y bueno, nunca he comido algo hecho con un juguete así Pero sí he usado otros juguetes como el set de química, por ejemplo No sé qué es lo que incluye Yo creo que solamente como que la masa y ya tú las recuerdas como tú quieres No sé Y la única manera de saberlo pues es abriendo la caja Y ver las instrucciones o manual no sé qué Vamos a ver que tengo mucha hambre Atrás de la caja vienen recetas que puedes hacer Pero no incluye todos los ingredientes No creo que podamos hacer muchas cosas porque no tengo muchos ingredientes Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Sal Y dos cajas ¡Uy! Perdón ¡Uy! Chispitas Colorante Chocolate Azúcar Glass ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! Son mini donitas Yo pensé que iban a ser donas más grandes como las donas normales Pero no Y esto es todo lo que incluye la caja Y bueno, vamos a seguir la receta básica que vienen las instrucciones Vamos a intentar hacer donas, ¿ok? Y lo que vamos a necesitar son Dos huevos Media taza de leche Mmmmm Azúcar Media cucharada de polvo para hornear Harina de trigo No sé por qué estoy hablando así Y una cucharada de vainilla Mezclamos la media taza de azúcar ¡Ay no! Así se me cae toda la azúcar Y los dos huevos ¡Oh sí! ¡Dios! ¡Wow! Ya tenemos tres batidoras ¡Oh, oh! ¡Listo! Huele como a leche Echamos el aceite La leche Que bueno, yo agarré almendra Y la harina de trigo Y bueno, son cinco cucharones de harina Uno Dos Tres y medio Cuatro Y la mitad de estas cinco Un poquito de polvo para hornear Y un poquito de vainilla Y es todo Solamente hay que batir ahora Ok, creo que esto va a tardar un poquito más ¿Ustedes qué opinan amigos? ¿Fracasaré o no? Pues ya le puse un poco de aceite Espero que funcione Si no, ¿qué fracaso va a ser? Entonces vamos a vertir Y ahora sí nuestra mezcla Que la veo muy aguada Muy, muy aguada A ver Último Voy a limpiar un poquito aquí Así se ven nuestras futuras zonas Y lo mejor de todo amigos Es que solamente vamos a poner esto en el microondas 50 segundos ¡Ya! Así que vamos a meter esto en el microondas Fue un minuto pero son 50 segundos, ¿ok? Tres Dos Uno ¡Cincuenta segundos! Oh, oh No creo que eso tenía que pasar ¿Qué pasó? Y que lo dejemos ahí cinco minutos Pues como veo la situación amigos míos He fracasado ¿Qué fue? Vean como que se hizo a medias Vamos a hacer otras, ¿ok? Así que bueno Una vez más Adiós amigos Ok Se desbordó otra vez Y puede ser posible amigos míos Que ya tengamos donas ¡Por favor! Pues tenemos pan Así que muy bien amigos Así son las donas que nos debieron haber quedado Y nos quedaron Así Son cinco donas Y un pan A esta mermelada Ok Y tengo un poco de crema de avellanas Venga Colorcito Y hasta que está sola Vamos a ponerle unas hojuelas de chocolate Así que muy bien amigos La expectativa es esta deliciosidad Y la realidad es Esto Una vez más Fracasé Porque soy el peor Cocinero del mundo Le tengo mucha fe A esta Vamos a ver Suave O sea, mucha vainilla Chispas crujientes La verdad del mundo A esta Con chispas Las que ven ahí Como que no sabe mucho chocolate El chocolate al final sabe muy raro Como a detergente ¿Por qué? Ay amigos Pues este fue el desayuno Me divertí mucho Pero el sabor Ay Híjole Espero que no esté así la pizza Por favor Porque la pizza Le tengo mucho antojo Y tengo muchas ganas Y le tengo mucha fe Que va a saber bien Pero bueno amigos Después de ese desayuno Tenemos algo que hacer Con dos seres Muy hermosos Ustedes dos Gorditos Necesitan un baño Urgente Porque ya huele ¿Verdad que sí Tomasito? Ya huelen mucho Entonces necesitan Ya un baño Vámonos 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 Nalita No les da la verdad Les juro que están Súper felices Porque piensan Que vamos de paseo Pero bueno Vamos a que los dañen No es tan malo Que los dañen o sí Eh ya los están bañando Tomás está feliz A Tomás le encantan las caricias Mira Conchita Conchita ahí como que Se rehusa un poco Tomás feliz No manches Nada más estos hermosos Oigan Que bañados están No sé si se ve en la cámara Pero vean ese pelo Muy limpio Y suave Y aparte huele en la fresa Uy Tomasito Estoy muy feliz De que están muy limpios Por fin ¿Se sienten bien? Ustedes Que bien Que bien Pero bueno Vamos a comer ahora sí ya Porque estuvo cansado todo esto Pues amigos míos En mi punto de... Ah sí está prendido el micrófono Bueno en mi punto de vista El desayuno fue un fracaso Tengo aquí público Aquí está el público Entonces espero que la comida No sea un fracaso Vamos a comer otra vez Algo dulce Y ya saben que para la cena Va a ser la pizza Ok Entonces bueno Ahora es el turno De la fábrica de roles ¿Qué? Básicamente parece que es pan Envuelto pues de alguna crema O algo así Otra vez tenemos como que La batidora Al microondas Se enrolla Y listo Así que bueno Vamos a abrirla para ver Pues que viene acá adentro Recetario Instructivo Palitas y todo eso otra vez La batidora Vasito Más azúcar Más chispitas Ah esto es creo que para poner La crema Fécula de maíz sabor Nuez Colorante Y chocolates que No voy a comer Ni de chiste Oye pues me tuve que ir acá arriba Porque necesitaba cosas Como leche y mantequilla Y así Los cuales no tengo bajo Así que vamos a cocinar ahora sí ya Así que usando el cucharón Lo primero que tenemos que hacer Es echar 4 cucharadas de harina Para hot cakes Le echamos el huevo Y luego vamos a echarle Una taza de leche Pero empecé a darme cuenta Que olía muy muy gacho La leche de almendras Así que agarra una nueva Y le echamos una taza de leche Parece que eché dos Pero eché mitad de mitad Y una cuchara de mantequilla derretida Ok Esto está burbujeando ¿Es normal? Espero que sí Aquí está la mantequilla derretida Y mezclamos Y una parte de la mezcla La echamos a la taza Y le vamos a poner Un poquito de colorante rojo Y miren así queda Queda bien Así que bueno Vamos a agarrar más mantequilla Y la embarramos en el plato Para que no se pegue nada Y le ponemos la mezcla Que pusimos en la taza Y vamos a meter esto 40 segundos al micro Y lo vamos a dejar ahí Dos minutos Entonces ahí vengo Pues se ve muy bien Solo aquí como que se ve aguadito Pero aquí muy bien Vamos a ver si se cae Huele a hot cake Si se hizo Tenemos estas figuritas Aquí de corazones Vamos a usar esta Que es una de estrellas Vamos a ver si se puede Y estas estrellas Las vamos a ir poniendo Otra vez En este molde Y ya que tenemos aquí Nuestras estrellas Vamos a vertir Arriba La mezcla Que nos queda aquí Y vamos a meter esto al micro Otros 40 segundos Pues se ve bien Huele a hot cake Vamos Oh miren el humito Que va saliendo Este futuramente Va a ser un rollito Vamos a ver que sigue Ah ok Tenemos esta máquina Que quitarle esto Aquí ponemos el plástico Y luego cerramos esto Para que esté ahí muy bien Esto lo abrimos así Y ponemos también el plástico Y lo cerramos Y ya está bien sujetado Lo metemos aquí adentro Lo veo muy gordito No sé que va a pasar Cuando le pongamos aquí El chocolate Y lo aplastemos Siento que se va a desbordar No quiero fracasar Por favor Vamos a girar esto A ver si se hace Ahí va Oh Ah Oh Y lo ponemos En nuestro plato Pues muy bien amigos Esta es la expectativa Y esta es La realidad No puede ser Volví a fracasar Pero ustedes ya saben que Mi frase es Que no importa el físico Sino lo que lleva adentro O sea Como sabe esto Yo le tengo mucha fe La masa huele a hot cake Y tiene chocolate de avellana Debe de saber muy bien Pero les digo algo Fue muy tardado Para solamente este rollo Le voy a dar una mordida A nuestra comida Fábrica de roles Salud Ok 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 Mucho mejor que las zonas La masa está Como que muy cruda Le tengo miedo Obviamente el chocolate Está muy rico Pero bueno El chocolate que No venía en esta casa Le voy a dar Yo creo que un 3 3 de 10 Amigos 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 Hola amigos Nos vemos La verdad fue para La cena Que es la pizza Que tengo mucho miedo Espero que estén Una de la pizza Por favor No me decepcionen Con la pizza Amigos míos Ya llegó El momento De la verdad El momento Que he estado esperando Todo el día Y la razón Por la cual Empecé este video Vamos a poner a prueba Esta fábrica de pizza Después de 2 fails Que fue el desayuno Y la cena Estoy esperando Que esta pizza Sepa como una pizza De esas congeladas Que solamente metes al micro Si llega a saber así Le va a dar un 10 De puntuación Y obviamente Ya como me di cuenta En las veces anteriores Haciendo las donas Y los roles Pues hay muchos ingredientes Que no salen Que no vienen aquí Es obvio Que no va a haber Pepperonis aquí adentro Ni jamones Ni queso Entonces Ya compré todo Aquí está Híjole Vamos a ver si es fácil Y vamos a ver si sabe bien Entonces pues bueno Vamos a abrirlo La misma batidora Nada más que amarilla Ah mira Unas notitas Para hacer figuras Un mantel Para poner la pizza Otro vaso Cuchara Todo para batir Ah Cajas de pizza Instructivo Y unos moldes Para que la pizza Sea como Tipo un peso Un osito Como el que hizo esta niña Pizza Jitomatito Caprichosa Mexicana Rústica Oigan No manchen Me acabo de dar cuenta Que no incluye nada Para la masa Son puros juguetitos Necesitas comprar Harina de trigo Lo bueno es que creo Que si tengo Pero wow Es de noche Y ya quiero cenar Y por poco Y nos quedamos sin pizza Así que lo primero Es que vamos a vaciar La levadura En la batidora No se cuanto No tengo idea La verdad Y echamos media cucharadita De polo para hornear Y media cucharada De azúcar Ah y también ponemos Media taza De agua tibia Todo esto va en la batidora Y lo mezclamos Hasta que esté Muy bien disuelto Ya está bien disuelto Y vamos a dejar esto aquí 10 minutos Entonces reacción 10 minutos Que tarda de hacer pizza Y ya pasaron 10 minutos Según yo Y ya que hay como que burbujitas Según yo Es cuando la levadura ya está lista Y yo si veo muchas burbujas Entonces Vamos a seguir A la misma mezcla Le ponemos Una cucharada de aceite de oliva Un cuarto cucharada de sal Y lo revolvemos Agarramos la harina de trigo Tal como yo lo hice Y le echamos Una, dos y tres Tazas de harina Y lo mezclamos muy bien Ok A mi me estaba costando Mucho trabajo Wow Ok amigos Creo que ya está lista esta Vamos a ponerla Aquí en el mantel Está muy pegajosa Oigan si se está haciendo Wow Oigan O sea si se hizo la masa Muy cañón Creo que le tenemos que echar Un poquito de aceite Ay Híjole Ya se me cayó todo La ponemos aquí La tapamos Y tenemos que esperar Media hora Pero bueno amigos Nos vemos en media hora Y muy bien amigos Ya pasó Treinta minutos La verdad es que no se infló Tanto como yo pensé Que se iba a inflar Pero bueno Esperemos que Si vaya a funcionar Agarramos nuestro rodillo Y la tenemos que aplastar Toda Y vamos a hacer el molde de oso Porque nuestra pizza Va a ser En forma de oso Oh si Ay no Que pequeñita Está nuestra pizza Pero bueno Usando aceite de oliva Vamos a engrasar El plato Para pizza Y esto servirá Para que la masa No se pegue al plato Y le ponemos nuestra masa Rompemos un huevo Lo revolvemos todo Y le echamos un poquito A la masa Ay ya la reía hombre Pero bueno Lo embarras todo Ahí en la masa Todo el huevo en la masa Y tiras todo lo que sobró Vamos a meter esto Un minuto Al microondas Y vamos a ver Que Ay Híjole Que pasó No manchen Me salieron dos ojos Que es eso Ah pero Si está dura eh Huele bien Vamos a voltearla Para esta parte planita Ok si Corté jamones En forma de oso También Y peperonis En forma de corazones Porque la pizza es amor Y bueno Es lo más básico de todo Simplemente le ponemos La salsa de tomate Luego el quesito Luego los ingredientes Como jamón Pepperoni Lo que tú quieras Y amigos míos Así es como nos quedó Nuestra pizza En forma de oso Pues se ve bien eh Se ve bien Y pues bueno Simplemente hay que meter esto Un minuto Al microondas Y se supone que ya está listo Siento que le puse mucho queso A desbordar Pero bueno Vamos a ver que pasa Y ya está listo amigos Tengo miedo Tengo miedo De que ya todo se deshizo A ver Ok 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 O sea No es la más perfecta Pero se parece a las pizzas Que vendían en la primaria A la que yo iba Huele a pizza Y huele muy bien La verdad eh Así que amigos míos Expectativa De la fábrica de pizza Y esta es la realidad Ok No se parece nada Pero les juro que Siento que va a salir muy bien Fracasé en belleza Pero siento que va a salir muy bien Ok 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 Amigos Es momento De la verdad El momento de probar esta pizza Les digo Tengo mucha fe Que va a salir muy bien Le faltan los últimos toques Un poquito de este sazonador Que a mí me gusta mucho Ponerle a todo Salsa Porque yo siempre le pongo salsa Vamos a ver Un poquito nomás Un poquito unas gotitas Pues bueno Esto es Poniendo a prueba La fábrica de pizza La cena que tanto estamos esperando Está muy caliente Siento Pero bueno amigos Aprovecho Y amigos No se que fue lo que pasó Pero Ay Estoy muy oscuro Ahí está mejor Ahí está mejor No se que pasó Pero hasta ahí se trabó ese video Ya no aparece nada Cuando me despedí Cuando dije a que sabía Pero les voy a contar Sabía bien la pizza Sabía decente Yo dije que le iba a dar un 10 Si sabía las pizzas congeladas Entonces le tengo que dar un 10 Porque si se había pizzas congeladas Pero le tengo que dar completamente un 3 O sea No 10 3 Porque no venía nada Solamente venían instrumentos No venías nada de comida Ni masa Ni harina Ni nada Entonces Pero aún así estuvo muy divertido Haber hecho ese video Espero que les haya gustado mucho Dura como 17 minutos este video Espero que les haya gustado Que lo hayan visto hasta el final Sigue esta parte Escribe Beto te extrañaba mucho Porque hace mucho que no lo veíamos amigos Y bueno Pues es todo Nos vemos muy pronto En unos 2-3 días Nos vemos más o menos Y el próximo La próxima semana Tengo un video Que me han pedido demasiado Y pues bueno Es todo amigos Adiós Suscribe todo este canal Adiós So baby do Better If you can do better You gotta choose To be with me Or whoever You better do Better If you can do better You gotta choose Give me day Or give me day